Música ¡Vamos Blanco! ¡Gapita! ¡Gapita! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estábamos así! ¡Estábamos con mi caballón, subí y me arrancamos! Decimos, voy a buscar otro chan, otro... Chantito, viene a la alineada... ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Basta, basta, basta Ahí está, ahí está Paso, paso ¡Vale! ¡Dumino! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Dale, Doni! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Feliz, vale! ¡Feliz, vale! ¡Feliz, vale! ¡Feliz, vale! ¡Feliz, vale! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!